Presidente de la Unión de Conductores de Antímano, David Bonaldi. Él nos va a hablar un poco sobre su trabajo en el país, en Antímano, en la comunidad. Es una organización que está fundada en el año 1959 y a través del tiempo siempre se ha mirado en un servicio donde ha contado una cantidad de personas afiliadas, unas instrucciones que siempre se le dan para tratar de mantener un servicio de altura, cosa que debemos hacer y en los atables momentos a raíz de esta situación se nos ha dificultado, pero sin embargo la labor que la seguimos haciendo y es una labor titánica y estamos incluso haciendo el trabajo del metro por cuanto el metro tiene deficiencia ahorita y estamos asistiendo al metro de una forma particular, sin ningún tipo de convivio con el gobierno, pero haciendo la labor que es llevar a los pasajeros, que es nuestra función a diario.